Una de las apuestas estratégicas de la Universidad de Antioquia para contribuir con sus ejes misionales de investigación, extensión y docencia es la central de mezclas IPS universitaria. Cabinas de seguridad biológica que vamos a proteger tanto al producto como al operario como al ambiente. Fundamentalmente aquí se hará el acondicionamiento, fraccionamiento de medicamentos intravenosos, con lo cual se garantiza que al paciente le llegue la dosis que realmente le prescribe el médico y muy importante garantizando la conservación de la esterilidad y la calidad del producto y que al paciente le llegue solamente, le toque a la enfermera administrar el medicamento, es decir, que no tenga que haber ninguna manipulación en un sitio en el cual no se garanticen las condiciones de conservación de la esterilidad y la calidad. El área de nutrición enteral es un área que puede ser flexible, puede modificarse y ajustarse también para áreas de preparación y fraccionamiento de medicamentos no estériles. Este laboratorio garantizará la calidad y concentración de medicamentos que necesite el paciente. Además se van a hacer preparaciones de nutrición parenteral, que es esto, fundamentalmente hay pacientes que por sus condiciones no pueden utilizar la vía normal de alimentación, entonces lo que se hace es que se le administra por una vía parenteral los nutrientes que necesita, tanto proteínas, carbohidratos y lípidos y algunos microelementos que también son claves para la nutrición del paciente. Este tipo de soporte es clave para que el paciente recupere sus condiciones y normalmente se convierte en una forma de garantizar también la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a investigación, este sitio permitirá la realización de estudios de estabilidad y compatibilidad, es decir, verificar por ejemplo los datos de cuánto dura la dilución de un antibiótico después de que se prepara. En la parte de docencia yo creo que también es muy importante para la facultad, básicamente porque los estudiantes de pregrado de la facultad de química farmacéutica podrán estar en este sitio, en una asignatura que se llama farmacia magistral, lo cual es clave para su formación y igual como sucede con la planta de producción de medicamentos que también tiene la facultad, podrán ver en condiciones reales cómo es que realmente se elaboran este tipo de preparados, tanto la nutrición artificial y el acondicionamiento de los medicamentos intravenosos, tanto antibióticos como oncológicos. Gracias a este nuevo espacio los estudiantes de la facultad de química farmacéutica podrán formarse en la farmacotecnia, entrenamiento en preparación de nutriciones parentales y acondicionamiento de medicamentos en dosis unitarias. Solo hace falta la certificación por parte del INVIMA. Para iniciar el funcionamiento de la central de mezclas es necesario tener la certificación en buenas prácticas de elaboración por parte del INVIMA, un requisito fundamental para poder garantizar los procesos de producción y de preparación en la central de mezclas. Para eso hay que cumplir una serie de especificaciones técnicas, estamos trabajando para ello y esperamos lograr obtener la certificación en los próximos meses por parte del INVIMA.